Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Vamos a la boca! En Hechos capítulo 9, versículo 34, Pedro le dijo al paralítico Enea, ¡Levántate y haz tu cama! ¿Cuántos hombres se levantan y dejan la cama como un nido de cucarachas, de ratas, de gallinas? ¡Levántate y haz tu cama! Significa que yo y tú debemos ayudar a nuestra mujer, no dejarle todo el trabajo. Y si ella está dormida, cuando tú te levantes, arregla la parte que te corresponde, la mitad de la cama. ¡Levántate y haz tu cama! No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser, hasta creer en mi Cristo.